Con lo único que yo regresé a mi casa fue con esto. Bueno, pues resulta que yo hoy me fui de compras y les voy a mostrar todo. Esta es la parte buena. La parte mala es que yo gasté mucho dinero. No solamente fueron las cosas que yo fui hoy y compré, también ordené algunas cosas que ya algunas como que me llegaron y las vamos a destapar aquí. Otras ya la destapé que quiero recomendarles. Y las demás son muchas, muchas bolsas y cosas que tengo por aquí. Entonces, este va a ser un video un poquito largo. Búscate tú también un cafecito, una palomita, un snack, lo que tú quieras. Y vamos a empezar con esto. Lo primero que yo les voy a mostrar, esto yo no lo compré hoy. Esto ya lo había ordenado y ya tenía algunos días que me llegó. Son estos Obbra. Ustedes ya lo conocen porque hay un video, incluso este es el video más visto de mi canal, que son como hacks para usar brasieles o cómo utilizarlo con diferentes tipos de ropa. Entonces ahí le mostraba esto, pero resulta que yo los dejé en Santo Domingo. No me traje ninguno conmigo. Por eso ordené otros para mí. Y bueno, pues aquí están. Les voy a dejar una imagen del antes y el después utilizando esto. La verdad son súper, súper chulos como para ocasiones que levantan todo. Son estos. Compré unos beige y otros negros. Le voy a dejar el link allí debajo. Ya sacado de la bolsa, así se ven. Son así y me encantan porque tienen este estampado aquí como que de corazones. Y tienen mucho push-up, o sea que levantan todo. Y también puedes ponértelo de maneras diferentes porque puedes cruzar de los breteles. Y este viene siendo mi favorito porque este también trae como que las tiritas, los bretelitos. Y te lo puedes poner así, straple. O puedes colgarlo aquí y ya es un bra como que normal. Esto está muy, muy bueno. A mí la verdad me encantan mucho. Por eso también quería tener otros aquí. Bueno, realmente ordené todas estas cosas porque no sé si cuando vean este video ya esté en Los Ángeles o aún no me haya ido. Pero me voy a Los Ángeles la semana entrante. Entonces como que allá el clima es diferente al de aquí. De las primeras cosas que yo tengo son de esta tienda. Se llama Garage. Y la verdad me encantó. Así que tengo dos paquetitos de esta tienda. Y lo primero que tengo por aquí es este abriguito. Y otras cosas que compré fue estas blusitas básicas. Si comprabas una, la otra te salía a mitad de precio. Y yo siempre utilizo este tipo de blusitas. Y esta negra que es la más básica del universo. Pero sé que me la voy a poner muchísimo, aunque sea para dormir. Y por último, en esa bolsita compré también estas medias. Que me parecieron muy, muy bonitas. Son unas medias así como que clear. Yo creo que estas son las número 3 que tengo. Y están muy, muy bonitas. Porque tienen forma de corazoncitos. Entonces sí, estoy muy feliz con mis medias. Por otro lado, luego entré a H&M. Y allí, bueno, pues me compré una correa que tenía muchísimo tiempo buscando una. Como que por internet y nunca la encontraba. Y esta la verdad me gustó por el detallito, no sé, como en dorado y así. Y esta me costó 8 dólares. Y está muy lindo porque es un doradito como que un poquito viejo. También de H&M compré estas blusitas que son como que básicas. Porque, bueno, pues Wissy y yo hemos empezado el gimnasio. Y bueno, pues necesito cosas como esta. Además de que costaban solamente un dólar. Esta también creo que fue un dólar. Por eso la compré. Esta no me gusta mucho porque es como que larga. Pero la voy a cortar y va a ser un crop top. Y me va a encantar. Y también compré estos panties. Y perdón si ustedes son sensibles a estos temas y no les gusta que los toquen. Pero bueno, este es uno gris, blanco y negro. Y me gustan porque tienen letras acá. Creo que esto costaba como que 15 dólares o algo así. Pero la verdad me gustaron porque tenían letras. Estas son de las cosas que les dije que pedí en la página china. Y la verdad me gusta muchísimo y no parece para nada, para nada, para nada chino. Es un abriguito o un suétercito que es como color amarillo quemado o mostaza. Y me gusta mucho porque tienen estas letras aquí. Que la verdad me parecen muy, muy bonitas. Y huele rico porque ya me los puse. Y por otro lado también de esta misma tienda es este unicorrio que prende luces. La verdad me encanta mucho. Esto funciona con dos pilas y me gusta muchísimo. Esto sirve perfectamente para adornar como que cualquier cosa, para ponerlo en donde quieras. Y me gusta mucho que esté ahí junto con su hermano unicornio. Y este abrigo también. Miren qué lindo está. Miren, aquí delante es súper, súper sencillito. Esto me lo puse en el video de Arréglate Conmigo para San Valentín. Porque era como un rosadito así bien, bien bonito. Pero la parte que más me gusta es la parte de atrás porque miren qué lindo está. Entonces sí, este abriguito me gusta muchísimo. También de esta tienda pedí una bufanda color amarilla que me gustó muchísimo. Pero bueno, pues no la tengo aquí debajo. Así que les voy a dejar el link para que ustedes la vean. Porque está muy, muy, muy barata. Y entré a Victoria's Secret, pero no compré nada interesante. Aquí tengo mi cámara porque estuve grabando como que algunas cosas. Y lo único que compré en Victoria's Secret fue este pote, este termo, esta cosa para el agua. Porque, bueno, pues aquí no tengo ninguna para el gimnasio. Me gusta porque esta la puedo agarrar por aquí. Y me gusta porque es rosado, así súper bonito. Y también, pues, coge mucha agua. Entonces, me gusta mucho y me mantiene siempre hidratada. Esto me costó 19 dólares y me encanta. Recuerdan que les dije que entré a la misma tienda porque compré los pantalones, de los cuales al principio me arrepentí. Y bueno, pues son estos. Son unos pantalones que de verdad parecen de pijama. Y bueno, no sé. Me costaron 30 dólares, los cuales siento que fue mucho dinero por estos pantalones. Pero bueno, díganme tacaña o lo que ustedes quieran. Son así, son muy básicos. Me gustaron, me gustaron. Y de esta misma tienda compré este body rosado. Me pareció muy bonito. Y también lo compré porque quería combinarlo con estos tenis que compré en Steve Made. Steve Made, Steve Made, Steve, no sé cómo se pronuncia. Pero son unos tenis que están muy hermosos. Miren qué bellos están estos tenis. Me gustan muchísimo por los colores vibrantes que tienen. Y estos me costaron 80 dólares. Y justamente cuando venía subiendo encontré este paquete allí debajo que es de ASOS. Esto también lo pedí para el viaje, así que perfecto para el haul. También pedí otras cosas en otras tiendas que la verdad no han llegado. Y yo espero que lleguen porque son parte de mis outfits. Lo primero que pedí y es un porta pasaporte. Aquí dentro tengo... Oh my God, yo soy la gente más básica del universo. Yo compré cosas como que muy, muy, muy básicas. Y lo primero que pedí fue esta falda. Es un poquito más larga detrás y delante es un poquito más corta. Y esto es una bolsita como para echar cosas raras. Se la pedí a mi hermano porque le gustan mucho los perros. Así que por eso no la voy a destapar. Por otro lado también pedí esto que es un t-shirt blanco. Yo sé que es lo más básico del mundo, pero lo pedí para ponérmelo con... Mírenlo aquí. Con este pañuelito. Yo no soy nada de pañuelos ni nada de eso. Pero yo sé que esto últimamente está como que muy de moda. Lo quiero poner como que así. Y yo nunca me he puesto nada de esta manera. Así que yo espero que ese tipo de cosas me queden bien. Y aquí está... Oh, también pedí esta falda que es como larga. Pero la pedí de la colección petite. O sea, de la colección que es como para personas más pequeñas. O sea, yo. Y bueno, eso fue lo único que pedí en esta tienda. También entré a American Eagle, pero ahí no compré nada para mí. Le compré dos boxes a Wisse. Por otro lado, también entré a Bath & Body Works y miren lo que sucedió. Estaba lloviendo. Compré un velón y compré esto para los gérmenes que es de unicornio. Entonces me gustó mucho. Realmente solamente lo compré porque era de unicornio. Compré esta vela que huele demasiado rico. Pero sigo pensando que $25 por una vela es demasiado dinero. Ahora sí que vamos a pasar a lo que compré en Forever 21. Y aquí en Forever me compré una falda de estas de cuadritos. Que la verdad están súper, súper de moda. Entonces esta lleva como que un lazo amarradito ahí. Y me pareció bonita. Esa falda me costó $20. Por otro lado, y también pensando en la ropa del gimnasio, me compré este crop top. Que realmente lo compré porque costaba como $5 o algo así. Entonces era un precio muy barato. También compré esto que es un t-shirt que tiene una banda que realmente en mi vida la había visto. No la conozco ni nada. Pero me gustó porque se veía como que rockero, pero como medio girly con esto aquí debajo. Entonces por esa razón también la compré. Y por último me compré un t-shirt dress. O sea los vestidos como tipo t-shirt que a mí la verdad me gustan mucho. Y fue este que solamente tiene este detalle aquí. Es gris y es lo más cómodo del universo. Ok, ahora de que les muestre mi cartera que está muy bella. Esta también fue de la página Gainis. GAMIS. No sé cómo se pronuncia. Y me gusta por esto. Es como, no sé. Es muy linda. Y la verdad la calidad está muy, muy, muy buena. Entonces esta cartera yo se las recomiendo a ustedes. Por otro lado de la misma página compré estos dos bolsos, bultitos, carteras. No sé realmente lo que son. Sirven para todo. Se pueden como que abrochar aquí y se convierten en una cartera más pequeña. Y la calidad está súper, súper buena. Solamente recuerdo que esto fue muy, muy, muy barato. Así que también les recomiendo esto. Me gustó tanto que la pedí en dos colores. Y la última cartera de esta página fue esta que dice Sayulater. O sea, no vemos ahorita. Entonces me gustó mucho porque esto que va por aquí está como que muy fashion, muy lindo. Y miren, entonces como que esas letras ahí hacen que se vean muy, muy bonitas. Y para ser una cartera pequeña, otra cosa que me gusta es que realmente caben muchísimas, muchísimas cosas. Estos zapatos también son de esa página. Y me pedí uno negro, pero no lo traje conmigo. Lo dejé en Santo Domingo. Así que ahora me pedí uno amarillo. De verdad, me imagino como que con un outfit negro y estos zapatos. Creo que toda la atención se irían para los pies. La calidad está súper buena. Por último, para terminar con esa página, está este espejo. Que de verdad se lo quiero súper, hiper, mega recomendar. Porque es un espejo muy chulo. Aquí es como que normal, pero del otro lado tiene mucho aumento. Entonces tiene una luz. Le pones como que tres pilas, creo. Y esto sirve perfectamente como estudio de maquillaje. Yo lo amo. También tengo uno en Santo Domingo. Así que pedí uno para tener otro acá. Porque realmente me maquillo con esto y me gusta muchísimo. Ahora voy a seguir con Sara. Y no recuerdo ni siquiera lo que compré en esta tienda. Oh, compré esto que es como una bandana. Pero esto realmente yo no lo compré para mí. Esto es para regalárselo a alguien. Siento que se parece muchísimo a ella. Me gustaron los colores. No sé, verde. Dice Don't Ask Me o No Me Preguntes. Con amarillo. Y este otro, por último para mí. Que habla sobre el estilo. Entonces me gustó muchísimo. Dice, el estilo nunca está equivocado. Entonces no sé, lo compré porque se veía como que simple. Blanco así, como que con esas letras negras. Me gustó muchísimo. Y esto se lo compré a mi abuela. Tengo que comprarle muchas cosas para llevarle. Para que ella se ponga muy feliz también. Y les haga un hola a ustedes. Quería mostrarles estas botas. Ya ustedes lo han visto en fotos y todo eso. Pero estas botas me encantan. Les voy a hacer la historia. Estas botas yo no las compré el día de hoy. Las compré hace ya como dos semanas. Y son de Sara. Me encantan demasiado, de verdad. Yo me entré a la página de Sara. Y las vi, creo que costaban como 120 dólares. Entonces como que en el momento no las compré. Luego fui a la tienda directamente. Y estaban en ofertas a 80 dólares. Y ahí, bueno, pues yo dije, obvio, tengo que comprarla. Y cuando fui a pagarla, me salieron en 10 dólares. Yo creo que estas son mi botas favoritas del mundo entero. Muchos de ustedes me han preguntado por Instagram que de dónde son. Son de Sara y me costaron 10 dólares. Odio, siento que este video de verdad se ha hecho muy largo. Pero este suetercito que está al revés, por cierto, es también de Gamies. Y les voy a dejar el link allí debajo porque está muy cómodo. Y ahora les voy a mostrar esto. Hacía mucho tiempo yo quería una fanny pack. O como le dicen en Santo Domingo. No sé si en otro país esto sea una mala palabra. Pero en Santo Domingo le dicen mariconera. Y esta es de Miss Guided. Y me gustó muchísimo. Otra cosa que también me han visto en Instagram, pero nadie me ha preguntado. Yo solamente quiero decirle. Es esta cartera que también es de Miss Guided. Y me gusta muchísimo porque es la cosa más básica del mundo. Pero siento que estas cadenitas como que le dan, no sé, otro aire y se ve muy linda. Y también, no sé, siento que se ve fashion y me gusta mucho por eso. Y por último, también de esta tienda está este bultito. Yo lo pedí realmente como que para los aeropuertos. Pero lo estoy utilizando para el gimnasio. Ahora sí, me despido. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y activar la campanita de este canal para que te lleguen notificaciones siempre diferentes. Ahora sí, me despido. Los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Mua! ¡Mua!